¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ser hermosa y por ser la mujer bonita ¿Qué culpa tengo de quererte sin meditar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También te digo que en el mundo no hay perfecto Tengo esperanzas de que me llegues a amarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!